Son 11 mujeres y un joven dedicados a la artesanía que hace más de nueve meses se organizaron para instalar un bazar en la avenida Domingo Paz entre calles Campero y Saracho. Muchos de ellos fueron capacitados en los centros CAPS de la alcaldía con el objetivo de salir adelante luego de la pandemia y esta crisis económica. En el lugar de lunes a viernes podrá encontrar interesantes y muy buenos trabajos elaborados por las manos de las artesanas y artesano. Aquí encuentran ustedes tejido en amigurumi, elaboramos las flores, muñequitos, llaveros, pintamos en piedra, también tenemos la técnica del decoupage, elaboramos los chunchitos y bueno en realidad todo lo que usted puede observar aquí. Sí, el amigurumi no es como hacer un crochet con varetas, no, esto toma más tiempo en elaborar porque es un tejido más menudo, es un tejido tupido y claro se avanza más lento y entra más material también. Sí, ese es un trabajo muy bonito, muy distraído y se puede elaborar con diferentes temáticas, naturales, de los santitos, hacemos trabajos personalizados también. Roxana Meléndez, representante de esta asociación de artesanos, dio a conocer que se encuentran en el lugar pese a las inclemencias del tiempo y al ruido del transporte, pero lo que les motiva a salir adelante con este oficio es sacar adelante a sus familias y entregar una artesanía de buena calidad a las personas que ya les conocen e incluso les piden trabajos personalizados. Sí, ya nos conocen, vienen muchas personas, necesitan algún regalo por ejemplo y ya vienen directamente a buscarnos, porque son cositas que no pasan de moda, no se echan a perder, son cosas que pueden durar muchos años y son recuerdos exclusivos, muy bonitos. Sí, también, recientemente hice para un homenaje que les han hecho a los chunchitos en San Lorenzo, les he elaborado varias piedritas también de este tipo. En esta asociación de artesanos se encuentran mujeres desde los 20 hasta los 70 años de edad, que pese a que bajaron las ventas, siguen con este oficio, por ello que invitan a la población a que visiten este bazar a comprar algunos recuerdos, regalos y presentes para sus seres queridos. Por supuesto, por supuesto, esto nos ayuda de una u otra manera, si bien las ventas no son como antes, pero nos ayudan en algo. Tenemos un compañerito y somos entre 20, 30, 40, 60, hasta de 70 años tenemos. Gracias, invitamos a toda la población de Tarija y que vengan a visitarnos aquí en la calle Domingo Paz, entre Campero y Michel Saracho. Nos encuentran mayormente miércoles, jueves y viernes, aunque hay dos o tres compañeras que ellas están toda la semana, pero las demás estamos miércoles, jueves y viernes. ¡Gracias!